En esta película, quitando toda la seriedad, lo maravilloso que para mí ha sido, lo más importante es haberme masturbado delante de mucha gente. Yo pienso que la masturbación está completamente callada. Y entonces, yo ahora, por ejemplo, me masturbo como tres o cuatro veces al día. Porque he cogido la manía. Entonces, Juan me dice, hija, por favor, vamos a la cama. Y le digo, yo prefiero en el sofá. Entonces, viendo la tele. Y yo me masturbo viendo a Javier.